En un lugar de Indiana, nació un bocito moreno, que cantaba y que bailaba como angelitos del cielo. Cantaba con sus hermanos, cinco zanales muy fieros, todos tenían las pieles de color oscuro y prieto, de color oscuro y prieto. Ficieron grandes hazañas, ganaron fama y dinero, y un día el pequeño Michael, que ya no era tan pequeño, a su bola en solitario, les dejó pasar el vuelo. Y el destilar de los años, en algo, tornó lo prieto. El 29 de septiembre, que es San Miguel, se bateró en la veguilla, gotas santas y café, de color oscuro y prieto, son los libros también. Dicho, déjame por un agua en la pica otra vez, no fui a tornarse blanco, no oscuro al voce ver, por la niña de pifano, son los milagros guardián, go, go. ¡Mierda! El homenaje está hecho como casta, tal vez, al tipo que nació, prieto, que cantaba ese Michael, que cantaba como nadie, y ustedes no van a ver. Cuando canten este nectal que lleva el nombre de aquel, canten, bailen, gritan, paseídos de Michael, Michael Jackson, la venía, no encuentro ni mares. Michael Jackson ¡Mierda! ¡Gracias, Epi! ¡Salud! ¡Gracias, Epi!